¿Cómo está usted? Bien, aquí muriéndome de frío. Sí, está a las temperaturas muy bajas. Mucho frío, sí. Oye, ¿cómo le va en el trabajo? Muy bien, pues vamos a regresar con el Tenorio Cómico, si Dios quiere, el día 15. Y muy contentos que haya tenido tanto éxito en la obra, porque era por un mes y medio, y en total duramos cuatro meses, y ahora regresamos. Y con la novela. ¿Del Tenorio hay ese temor ahorita por lo del COVID, que la gente no vaya? ¿Cómo están manejando eso? No tengo la menor idea. Yo creo que, bueno, ahí este teatro, ya sabes que cuando llegan te fumigan. Te fumigan de pies a cabeza. En los camberinos estamos, y luego estamos entre nubes. Y tienen mucho cuidado a los actores, nos hacen la prueba del COVID, pues, cada fin de semana. Aparte yo en la telenovela donde estoy también, cada lunes que entramos nos hacen la prueba del COVID. Y ahí estamos a la mano de Dios. ¿Cómo va la lloradera? Ay, llore y llore, con esta guaracandilla de la Victoria Rufo que dice en acción está llorando. Y luego me hace bromas. Es terrible. Yo le tengo mucho miedo a las cucarachas. Es el otro día. Estoy ahí en el camerino. Y ya, después de un gran rato, voy a lavarme las manos y veo una cucaracha de este tamaño. ¡Ah! Salgo pegando gritos. Descalza, pues, con el frío que hacía. Y era Victoria que me había dejado una cucaracha. Pero era de plástico. Pero es una sinvergüenza. Le digo, yo te voy a dejar un murciélago porque ella le tiene miedo a los murciélagos. Pero es bandida. Entonces, ya luego me mandó con la niña de la novela una cajita de lo más linda. Le digo, no, eso debe tener otra cucaracha ahí adentro. Yo de idiota la voy a abrir. Y gracias a Dios, no, no, no. Era una cucaracha, pero era una araña. Y así se la pasa. Está sinvergüenza. Llori, llori, dando bromas. ¿Cómo ha logrado, Maribel, llevar una amistad tan bonita en esta carrera donde hay tantos egos? Porque Victoria es cero competitiva. Victoria es súper linda, la verdad. Es una gran compañera. Ya más bien, te digo, una vez llegué al llamado, como íbamos directo al llamado, me fui en chanclas. Y me dice, ¿qué? Tú no puedes. Yo sí puedo andar en chanclas. Pero tú de ninguna manera. Eres Maribel Guárdeluz. Oye, pero ¿cómo? Sí, vete a quitar las chanclas. Y me mandó a quitar las chanclas porque yo no podía hacer eso. Ella me cuida, cuida mi imagen. Es muy linda, Victoria. Dice Maribel Persón Prada. No, que era patito, era patito. Oye, Maribel, ¿y el arte del tenorio con lo que le pasó a Germán de su cabello? ¿Va a seguir ensayando o cómo va a estar esa situación? Yo sí, se injertó pelo. Ah, se injertó pelo. Ay, pero mira, qué padre porque él lo hace de una manera muy natural. Y yo creo que, qué padre cuando los actores nos hacemos cosas. Pues somos personas que nos pasan lo mismo, nos quedamos calvos, nos hacemos viejos. Nos ponen los cuernos. Entonces, bueno, cuando lo compartes con el público, yo creo que el público lo entiende, ¿no? O se pondrá algo en la cabeza, no sé. Él hace muchos personajes en la obra. No lo vayan a jalar de las leñas. Yo lo voy a jalar de las leñas. Que se lo decolore, que se lo ponga rojo ahora. Que se lo pongan tantos peluques. ¿Y es algo que vas a seguir haciendo lo que resta de cuánto tiempo, Maribel? Yo no sé, el tiempo que dure el Tenorio. Ya ahí tengo otras propuestas para el teatro. Pero bueno, estoy saturada con la novela y tengo varias presentaciones también, gracias a Dios. Voy para El Salvador, voy para Costa Rica. Tengo varias conducciones y cantadas. Así que bueno, bendito Dios que se ha reanudado el trabajo y a cuidarnos. Siempre pues con el tapabocas. Sí, pero lo del Zócalo se canceló, ¿verdad? ¿Qué, mi amor? Lo del Zócalo. Lo del Zócalo, donde ibas a estar en El Ángel o en La Palma, ¿no? Yo iba a estar ahí, ¿no? ¿Ibas a estar ahí? Yo no, era yo. ¿Quién sabe quién era? Oye, Maribel, hablando de que está ahorita la pandemia otra vez. ¿Tienes un plan B para que en caso de que se llegaran a suspender otra vez los proyectos como hace dos años? ¿Tienes un plan B? Sí, bueno, en el Tenorio tengo la suerte de que cuando no voy, me alterno con Andy Escalona, que es una reina, una linda, que ella ya también fue doña Inés. Entonces se puso mi vestido y la corona, le queda perfecta y tiene más trasero que yo. Así que se le ve muy bien. Y bueno, en las novelas, no, yo creo que en las novelas estamos también, pues, como todas las personas, que si alguien se contagia, tiene que salir, obviamente, sí. ¿Y en un camarínio has pensado o te han propuesto sacar tu propia línea de algo, de ropa, de maquillaje? Sí, sí, me han hablado de Colombia para una línea de trajes de baño y también para ropa, hacer ejercicio. Pero bueno, ahora lo que saqué fue mi serum para la cara, que está padrísimo. Y eso es lo que estamos, estoy representando yo. Bueno, es mía la crema. Un olipante. Junto con Alexis Núñez, el productor, él y él, nos juntamos los dos e hicimos este producto que está precioso, que lo fuimos a hacer totalmente con cosas naturales, a Yucatán y con una bióloga y muy padre. ¿Está en internet o dónde se vende? No, lo vendemos en mi página, nada más. ¿A qué te ayuda, Maribel? ¿A qué te ayuda este producto? Ay, a mí me gusta mantener mi cara muy bien hidratada. Yo siempre como ando maquillada, en las noches sí me desmaquillo perfectamente y me nutro muy bien la piel. Yo creo que es muy importante que la piel se oxigene en la noche, ¿no? Cuando descansas. Y esta crema tiene pues todos los ingredientes que había usado yo en diferentes etapas y los reuní todos en una sola crema y me ha dado muy buenos resultados. El 14 de febrero, ¿verdad? Para que la regalen. El 14 de febrero, chicos, regálenselo a su novia. Y ustedes también. Los hombres ahora se producen más que nosotras. Yo ya veo a la teen lover, a Arturo Carmona, que anuncia más cremas que yo. Digo yo, oye, están guapísimos ese par de hombres, ¿no? Pues yo me voy a poner lo mismo. Muy bien. Que Dios les acompañe. Bye, feliz año. Gracias. Gracias. Gracias.